Hola, peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, señor Peluche TV. Siempre, ¿No? Hay frases que uno puede mencionar y puede decir, ¿No? De que el barrio nunca se olvida, de que siempre tenemos que regresar a lo que es nuestro, lo que ha sido nuestro, el lugar donde hemos vivido, ¿No? Porque en la vida tenemos etapas, ¿No? Donde quizás pues empezamos con con nada, empezamos sin nada, mejor dicho, ¿No? Empezamos sin nada, debemos creciendo, la vida nos da eh una lección, después vamos pues eh asumiendo responsabilidades, quizás eh viene la prosperidad de nuestra vida, ¿No? Y lo mejor que podemos hacer cuando nosotros estemos bien es volver al barrio donde siempre eh fuimos felices, ¿No? Y creo yo que lo que ha hecho en este caso Don Day ha sido tremendo, esto lo hace cada año, según es lo que me he informado, y a pesar de que mucha gente pueda mencionar de que lo hace simplemente porque ya porque eh quiere ser aplaudido o porque de repente eh no sé eh quizás esto porque fue pues de repente mal visto en desafío de la fama y y lo hace para que se olviden de ello, no, nosotros hemos sido críticos en cierto punto de él, pero cuando alguien tiene que prohibir algo o alguna labor se tiene que hacer, en este caso creo que yo creo yo perdón que Don Day eh se merece elogio por la labor que hace, ¿No? Una labor social, prácticamente en diversión hacia sus eh amigos, ¿No? y vecinos o quizás eh personas que lo necesitan, ¿No? Uno tiene que volver a donde siempre ha sido feliz, ¿No? Eh tiene que volver pues al barrio, tiene que que volver y aún sobre todo cuando eres artista, ¿No? Mucha gente no hace esto, te mudas a otro lado y te olvidas de donde naciste, ¿No? Entonces eh vamos a ver algunas fotitos de Don Day, pues en Mapasingue, sin duda, pues Don Day eh ha demostrado de que él tiene buen corazón fuera de de del personaje que tuvo pues en desafío a la fama, fuera de lo que pasó, ¿No? Ya lo dejamos atrás y hay que resaltar lo bueno, ¿No? Vemos ahí algunas fotitos compartiendo con niños, con adolescentes, haciendo juegos, regalando cosas también, ¿No? Y eso es lo que ha nacido en su corazón, y me parece súper extraordinario que lo haga, ¿No? Vemos ahí, comparte el staff de la producción, compartiendo, ¿No? Ahí con el micro, jugando, y bastante gente hubo, porque he visto el video en general, que no le he pasado porque es muy largo, pero eh bastantes personas, ¿No? Compartiendo, tomándose fotos con él, increíble, ¿No? Vamos, miren, hay los niños jugando, y hay más fotos, si quiero leer alguno de los comentarios, hay de todo, de todo tipo los comentarios, pero vamos a leer los comentarios buenos, no es momento de de tirar hate a nadie, ¿No? No es momento de leer comentarios malos, ¿No? Hay que, hay que leer, pues, todo lo que la gente de bien escribe, ¿No? El y Kader Team dice, lo más bonito es ver que no te olvides de los tuyos, de la gente que te dio crecer, y de las nuevas generaciones de tu barrio, y qué lindo ver a él y apoyándote en todo esto, ¿No? Lo más lindo que haces cada año y compartir con el barrio, sigue siendo así con humildad siempre, Diego bendiciones, felicidades Diego, por tu humildad y el compartir, que es lo más bello que Dios nos dejó, Dios te bendiga, el barrio nunca se olvida, le pone, siempre es bueno recordar de dónde se salió y compartir con sus amigos y conocidos, esa es Diego, siempre volviéndote a tus raíces y seguir agradecido, es lo mejor, feliz año 2024, familia Álvarez Kader, por eso que él es próspero, pues, ¿No? Quiero yo que por eso que él es próspero, porque siempre da lo que él ha recibido, lo que tiene, ¿No? No podemos negar obviamente lo evidente, y si acá sacamos algo de repente que no es correcto de Don Day, también cosas buenas se tienen que que obviamente emitir y compartir también, felicitaciones Don Day, espero que sigas así, y que puedas traer más alegrías al pueblo que que te ama y te quiere, ¿No? Por otro lado, vamos a ver algunas fotitos que ha compartido él con la familia, ¿No? Por año nuevo, junto a sus padres, que creo yo que son los pilares de de su vida, ¿No? Los que le han enseñado obviamente a crecer y a luchar por la vida, ¿No? Otra fotito por ahí, ¿No? Vi las fotos de atrás, no sé si si son los muñecos para quemar, o o son sus muñecos de colección, si alguien me puede decir en los comentarios, por favor, porque están increíbles, tienen el cuerpo de Vegeta con la cara de Mario, tiene un Lionel Messi, que yo no sé, después de haber tomado en año nuevo, un par de tragos, ¿No? Pero está increíble, me ha encantado también acá el gatito con botas, sin duda, y aquí por aquí el esto, ¿Cómo se llama? El este, ah, me olvidé, pero bueno, pero bueno, bueno, ahí, ahí están, las fotitos que ha compartido, obviamente, con el amor de su vida, que se ha cambiado de look, y vamos a relacionar también al nuevo look de Elizabeth Caddar, ¿No? ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Dos mil veinticuatro, globito, flores, y más, ¿No? Creo que esta foto, la primera con sus padres, y esta foto de aquí, es la que cierra su año completamente, ¿No? Y creo yo que también las fotos de acá. Estas fotos de aquí también creo yo que son las que, eh, eh, ha cerrado su año dos mil veintitrés, compartiendo con su gente, ¿No? Dando de lo que tiene, ¿No? Y compartiendo, excelente. Que sirve de inspiración para muchos, sirve de inspiración para muchos, ¿No? Si tú criticas, también emite lo bueno, ¿No? No solamente lo que te pueda vender en su momento, ¿No? La crítica, el chisme, las cosas, sino también lo bueno, hay que resaltar las cosas buenas de las personas, y creo yo que volver al barrio, volver al barrio donde lo vio pues nacer, donde lo vio crecer, ¿No? Eh, es estupendo, y compartir con estos niños que lo necesitan, prácticamente, ¿No? Me parece genial. Las cosas que él da, de repente lo hace callado, las cosas que comparte también, ¿No? Con tranquilidad, y ahí vemos, a un Dondai siempre despendido, ¿No? Eh, a un Dondai siempre, pues, eh, otorgando lo mejor, y leamos los últimos comentarios, ¿No? Felicidades, Dondai, Dondai, adóptame, le pone, ¿No? Al final de todo, me caes bien, Dondai, le pone. Ese eres tú, no te conozco personalmente, pero eso habla del ser humano que sos, bendiciones, cholito, de los labios rosas, nunca cambies, no, y no dejes que comentarios destinados te cambien, feliz año, y te sigan volviendo, lloviendo, perdón, éxitos, para ti, y todos los tuyos, incluida mi Elizabeth Cadea, feliz año, saludos, Dondai, mejor, Dondai, ¿No? Bello, eh, mi grande, sigue así, aunque los ardidos buscan lo mínimo para atacar, sigo al firme, que más somos los que te queremos, desde Italia, y esta foto tiene más de dieciocho mil me gusta, el verdadero, todo obra para bien, ¿No? Eh, increíble, sin duda, increíble, nunca cambies, Dondai, nunca cambies, Dondai, y las fotitos con sus padres, ¿No? Y la familia, por año de año de año, tiene más de catorce mil me gusta, publicado hace doce horas, aproximadamente, ¿No? Increíble, sin duda, quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios, empezamos un nuevo año, compartiendo las cosas que él ha hecho en el dos mil veintitrés, ¿No? En la parte final, creo yo, otorgando parte de lo que él tiene a su gente, también compartiendo con la familia en año nuevo. Gracias a todos por ver este video, los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este, está en el señor peluche TV, en la sección chimesito punto com. Nos vemos, bye bye, peluches.